La historia comienza con Bag Ha, quien acaba de casarse con Jinggu, y está a pocos días de dar a luz a su bebé. Ella era la mujer más feliz, pero todo cambia cuando su esposo muere repentinamente. Según investigaciones, este habría sido descubierto por malversación de fondos de la empresa hotelera en donde trabajaba, y que ser descubierto lo llevó a acabar con su vida. Bag Ha no cree eso, ya que un día antes su esposo la había llamado diciendo que estaba de viaje de negocios. Es por esa razón que luego de su funeral va hasta Seúl para hablar con el presidente de esa empresa, la cual es el grupo Guzion. Sin embargo, In Suk, la nuera del presidente, la echa. Bag Ha comienza a tener muchos dolores y es auxiliada por unas personas, quienes la llevan a la posada Nakwon, y la dueña de esta, la señora Buk, la ayuda con su parto. Por otra parte está Haiyun, el nieto del presidente, y quien acaba de regresar del extranjero. Este había visto cómo llevaban a Bag Ha, y al notar su barriga, extrañamente pensó que tenía una relación con su abuelo. Un día, este la vuelve a ver, pero ella ya no tenía barriga, por lo que la sigue y le exige que le muestre su barriga, haciendo que esta crea que es un acosador, así que lo golpea. Luego de esto, Bag Ha decide quedarse en la posada y averiguar la verdad sobre la muerte de su esposo. En la posada viven varios, y son Pong Ki, Eun Ji, el señor Choi, la pareja de esposos Man Hu y Gun Ji, y finalmente Woo Ye. Todos ellos la ayudarán a cuidar a su bebé Yol Mu, especialmente Woo Ye. Haiyun nuevamente la ve, y esta vez con un bebé, así que le pregunta quién es el padre. Ahí aparece Woo Ye y le exige que se aleje de Bag Ha porque también piensa que es un acosador. Ya cuando este se va, Bag Ha vuelve a la empresa, pero no la dejan pasar. Ahí llega Haiyun y ella le dice que lo denunciará por haberla seguido. Pero cuando la secretaria de este le dice que él es el director ejecutivo de la empresa, esta de inmediato se disculpa y le pide que la ayude a ver al presidente. Sin embargo, esto es interrumpido por su madre, quien pide hablar a solas con ella. Haiyun escucha la conversación de ambas y al enterarse de lo que pasó con el esposo de Bag Ha, las interrumpe para decirle que sí la ayudará. Y es así como por fin conoce al presidente Na, quien a pesar de que sabía que la responsable de esa malversación era In Suk, le dijo a Bag Ha que ellos no tienen nada que ver con lo de su esposo. Es más, debería estar agradecida de que no la demandaran. Con eso dicho, Bag Ha se va para hablar con la policía y pedirle abrir el caso de su esposo. Pero es ahí cuando le entregan una carta escrita por el mismo Jinggu, en donde afirmaba que sí había robado dinero de la empresa y que al ser descubierto decidió darle fin a su vida. Ella al reconocer su letra no puede evitar llorar y decide irse de la posada porque ya no tiene sentido que siga ahí. Aunque esto cambia cuando recibe una carta anónima que dice que su esposo no se quitó la vida. Esta carta fue enviada por nada más y nada menos que por Gu Ye, pues este estuvo con Jinggu la noche en que murió. En realidad, Jinggu sí estaba involucrado en la malversación de la empresa, pero era porque no tenía otra opción. Y su jefe le dijo que se escondiera en un pequeño almacén hasta que preparara todo para que se fuera del país. En cuanto a Gu Ye, él estaba con su novia Ha Ri, quien también es nieta del presidente Na. Ellos estaban tratando de ocultarse de un hombre que había sido enviado por la madre de esta, por lo que decidieron entrar al almacén. Los tres se sorprendieron al verse y comenzaron a enfrentarse porque Jinggu pensaba que eran ladrones, mientras que Gu Ye pensó que era el hombre que los estaba siguiendo. En medio de eso, una vela se cayó ocasionando que todo se incendiara. Gu Ye le pidió a Jinggu que salieran de inmediato, pero este se negaba a irse sin su maletín, por lo que solo Gu Ye y Ha Ri lograron salir. Cuando Gu Ye se enteró que Bag Ha era su esposa, se sintió muy culpable y decidió terminar con Ha Ri. Y como ella no podía aceptarlo, le pide que vuelvan, pues le dará dinero a Bag Ha como compensación de lo que pasó. Pero al momento de darle el dinero, ésta se niega confirmando que la empresa sí tuvo algo que ver con la muerte de su esposo. Ella consigue un empleo de limpieza en el gimnasio de la empresa y termina topándose con Hai Jun, a quien le molesta su presencia y hace que la despidan. Esto no la detiene y logra conseguir otro trabajo, esta vez limpiando la cancha de tenis que también es parte de la empresa, en donde le da un pelotazo a Hai Jun por accidente. Este la reconoce y le pregunta por qué sigue apareciendo ante él. Ella responde que eso no le importa, ni que fuera el hijo del presidente, a lo que Hai Jun dice que no es el hijo, pero sí el nieto, dejándola sorprendida. De pronto, ella recibe la llamada de una compañera de su esposo, diciendo que ha llegado una cuna que éste había pedido para su hijo, y que debe venir a Myon a recogerla. Ya cuando recoge el paquete, ve a Hai Jun, y escucha que éste necesita un chofer que lo lleve de regreso a Seúl, ya que estaba resfriado, por lo que ésta se ofrece a llevarlo. Aunque al final no lo lleva a su casa, sino a la posada, lo cual hace que éste le diga que ya no quiere volver a verla nunca más. Pero eso no será posible. Y es que Doji, la otra nuera del presidente, cita a Bag Ha para contratarla como su secretaria, pues necesita a Bag Ha para acabar con In Suk. Y si todo sale como lo planea, su hija Jairi se convertirá en la futura presidenta de la empresa. Bag Ha acepta el trabajo y se va de inmediato a la clínica para la vacuna de su bebé, en donde tan bien estaba Hai Jun porque su resfriado no le pasaba. Bag Ha siente un fuerte dolor de barriga, así que le encarga a su hijo mientras va al baño. Justo llega el turno del bebé, pero todo se complica cuando Hai Jun no permite que lo vacunen, porque según él, Yol Mu aún era muy pequeño, aunque por suerte Bag Ha regresa para ocuparse de eso. Al salir de la clínica, éste se ofrece a llevarla a casa, pero se arrepiente luego de que el bebé ensuciara sus pañales en su auto. Bag Ha empieza a trabajar de manera oficial sorprendiendo a todos, incluyendo a Hai Jun, quien al verla pelear con su prima la regaña. Él nota que su nariz está sangrando, así que se lo limpia con su pañuelo, pero al cruzar miradas se pone tan nervioso que se marcha. De pronto, ella recibe un mensaje de la compañera de su esposo, en donde envía una foto de Byung-hee, el jefe de éste, mencionando que él debe saber qué fue lo que pasó. Para su suerte, se lo topa en la galería de In-suk, sin embargo, él se escapa y termina golpeándola con su auto. Hai Jun la ve en el piso y corre hacia ella para hacerla reaccionar. Bag Ha despierta y busca a In-suk para decirle que seguro Byung-hee fue a verla, pero ésta lo niega aclarando que no tiene ninguna conexión con él. Hora después, Do-hee le dice que consiguió la ubicación de éste, por lo que Bag Ha se da prisa y se va para Myon, en donde la encontraría, y al verla éste se escapa. Ella lo persigue, pero termina perdiéndolo de vista, por ello entra a su casa a esperar que regrese. Sin embargo, llegan unos policías y se la llevan por allanamiento. Coincidentemente, Hai Jun también estaba ahí, y al verla se marcha fingiendo no conocerla. Mientras andaba con unos colegas, éstos mencionan que su madre sí conocía a Byung-hee, por lo que de inmediato se va y saca a Bag Ha de la cárcel para llevar la casa de Byung-hee, en donde una vecina les dice que él acaba de irse con todas sus cosas. A pesar de eso, ella no piensa irse, pero como empezó a llover, Hai Jun le pide que regresen a Seul, prometiendo ayudarla a encontrar a Byung-hee. Cuando por fin llegan, él nota que Bag Ha se quedó dormida, y al tratar de acomodarla en el asiento, se dan un beso accidentalmente. Éste trata de explicar que es un malentendido, aunque Bag Ha le dice toda tranquila que no hay problema porque no fue nada, dejándolo sorprendido. Desde ese momento, Hai Jun empieza a actuar muy extraño, por lo que ella le aclara que no debe preocuparse ya que él no es su tipo, lo cual lo deja bastante indignado. Una noche, In-Suk, cansada de la presencia de Bag Ha, prepara una trampa para ésta, en donde le pide que entregue una pintura para luego acusarla de robo, cosa que no funcionó porque su hijo le dijo a los policías que él había pedido que le trajera esa pintura. Él sabe que su madre oculta algo, así que consigue traer a Byung-hee ante Bag Ha. Sin embargo, In-Suk ya lo tenía previsto, y junto con éste dicen puras mentiras para librarse de la situación, cosa que Bag Ha no cree. Luego de eso, Hai Jun se cruza con su ex, quien junto a su novio le presume que se casará. Éste no se queda atrás y dice que también tiene novia, es más, los invita a cenar para que la conozcan. Él muy desesperado le pide a Bag Ha que finja ser su novia, y como ella no se opone, Hai Jun la lleva para que le hagan un cambio de look, y al ver lo bonita que está, queda completamente impresionado. Ya en la cena, la ex comienza a decir lo fácil que olvidó a Hai Jun, lo cual fastidia tanto a Bag Ha que decide fingir náuseas por su supuesto embarazo, dejando a la ex y a su novio impactados. La cena termina y ambos se van a comer. Bag Ha le hace saber que él es mucho mejor que cualquier hombre, poniéndolo muy feliz. Cuando se estaban despidiendo, aparece Wu Ye, y es ahí cuando arreglan el malentendido de que era un acosador, y al marcharse, Hai Jun los ve tan sonrientes que siente celos. A la mañana siguiente, Bag Ha le dice a su jefa que necesita entrar a la boca del lobo para poder averiguar más sobre la muerte de su esposo, por lo que Do Hee consigue meterla en la galería de In Suk como ayudante, y mientras cenaba con sus compañeras de trabajo, éstas comienzan a hablar mal de su esposo, y como ella ya estaba muy borracha, las golpea, terminando en el piso. Hai Jun la ve y de inmediato va hacia ella para llevarla a la posada, en donde se sintió celoso al ver que fue Gu Ye quien se la llevó cargando. Al día siguiente, éste le dio a Bag Ha té de miel para la resaca, y en la hora del almuerzo le pide que lo invite a comer, lo cual ella acepta, y al verlo feliz le dice que por fuera se ve frío, pero en realidad es una persona muy buena. Llega la navidad y a Hai Jun se le ocurre una idea, llama a Bag Ha para que venga al trabajo, y aunque era su día libre, ella no tiene otra más que aceptar, llevándose a Yol Mu. Al llegar, un santa se le acerca para que elija un papelito, pues podría ganar un premio. Ella lo hace y descubre que ganó un cochecito, haciendo que se ponga feliz ya que justo necesitaba a uno. Ahí aparece Hai Jun y finge sorpresa, pues en realidad todo fue obra suya. Ambos salen a dar un paseo con el cochecito para luego ir a comer. Bag Ha ve que éste es muy cariñoso con Yol Mu, así que le aconseja que se dé prisa y se case para que pueda tener su propio hijo, a lo que éste responde que eso no le incumbe. En ese momento llega un empleado, quien quiere una foto de la hermosa familia, y a pesar de que Bag Ha no quería porque ellos no son nada, al final sí se la tomaron. Cuando se estaban despidiendo, aparece Wu Ye, quien también traía un cochecito para Yol Mu, por lo que Hai Jun se sintió tan inquieto que llamó a Bag Ha para preguntar cuál de los dos cochecitos prefería, sintiéndose aliviado al escuchar que ésta dijo que escogía el que se ganó. Debido al trabajo, Hai Jun debe irse de viaje de negocios, y Bag Ha al enterarse de eso, le pide que no vaya pues su esposo murió por eso. Éste logra tranquilizarla prometiendo que todo estará bien, y terminan despidiéndose. Su partida fue aprovechada por su madre, quien mediante una trampa hizo que Bag Ha entregar una importante pintura, que casualmente desapareció mientras lo llevaba en el auto de la empresa, logrando por fin despedirla acusándola de robo. Cinco días después, vemos que Bag Ha ahora trabaja lavando autos, y durante todos esos días estuvo ignorando los mensajes que Hai Jun le enviaba. Él regresa del viaje, y al enterarse que Bag Ha fue despedida, busca a su madre para dejarla en claro que demostrará su inocencia. Éste encuentra a Bag Ha y pide que se suba a su auto, pero ella le dice que se vaya y la deja en paz. Durante un trabajo, ésta comete un error y debe quedarse a limpiar hasta tarde. Ahí llega nuevamente Hai Jun, y como no soportaba verla sufriendo, le dice que será el padre de Yolmu, y se encargará de todos sus gastos. Ella no entiende por qué dice eso, y es ahí cuando él le confiesa que le gusta. Lastimosamente, Bag Ha hiere sus sentimientos, diciéndole que se deje de tonterías porque ella no siente lo mismo, haciendo que Hai Jun se marche muy triste. Más tarde, éste descubre que el robo de la pintura fue obra de su madre, a quien atrapó justo cuando estaba por enviarla al comprador, así que se lo quitó y se lo enseñó a Bag Ha para ir juntos a entregarlo. Después de que lo hicieran, ella le dice que en realidad no la quiere, solo está confundido. Sin embargo, éste le aclara que no es así, y que está muy seguro de sus sentimientos. De regreso a la posada, él se despide diciendo lo feliz que estuvo por pasar el día juntos, lo cual la pone nerviosa y termina tropezándose. Por otro lado, Guye y Hairi regresaron de nuevo, e incluso están pensando en casarse en secreto porque ella se lo propuso. Bag Ha descubre una invitación de su esposo para asistir a una galería junto con In-suk y Byung-hee, confirmando que ellos saben la verdad de todo. Así que cuando Hai Jun va a verla, le dice que ya no quiere recibir su ayuda porque es el hijo de la mujer que llevó a su esposo a la muerte. Aunque esto no es cierto, en realidad no quiere meterle en problemas con su abuelo y su madre, pues hace unos días In-suk la golpeó exigiendo que se aleje de su hijo para que no arruine su futuro. Hai Jun estaba por salir del trabajo hasta que Hairi le cuenta que su madre había golpeado a Bag Ha, por lo que él se da prisa y la busca para disculparse en nombre de ésta, pero ella le dice que entiende por qué la golpeó y pide que por favor deje de buscarla. Sin embargo, éste se niega porque sabe que está mintiendo, y se marcha para exigirle a su madre que no se meta con Bag Ha, porque es él quien está enamorado de ella. Un día, la pareja de esposos, Man-hoo y Goong-hee quedaron a cargo del cuidado de Yol-mu, y mientras estaba en el supermercado haciendo fila para el sorteo de un electrodoméstico, terminó olvidando al bebé. Bag Ha se entera de eso y junto a Hai Jun le preguntan a Goong-hee dónde lo perdió, pero ésta no lo recuerda. Hai Jun ve que ya tiene un ticket de un supermercado, por lo que ambos se dirigen allí. Bag Ha estaba tan desesperada que no vio que un auto pasaba, aunque fue salvada por Hai Jun, quien recibió un golpe en la cabeza. Luego de que ella encontrara a su hijo, acompaña a Hai Jun al hospital, en donde informan que se encuentra bien, y como recompensa por ayudarla, éste le pide que lo lleve y le dé de comer, lo cual ella acepta. De pronto, surgen noticias de que el título que obtuvo Hai Jun en Harvard es falso, lo cual éste admite, siendo golpeado por su abuelo. Hai Jun busca a Bag Ha para contarle sobre eso, pero ella le dice que no importa porque sabe que debió tener sus motivos para hacerlo. Éste la abraza agradeciendo por su confianza y le confiesa que mientras estaba estudiando, su mejor amigo murió tratando de salvarlo. Debido a eso, perdió las fuerzas para continuar y como no quería decepcionar a su familia, tuvo que falsificar su título. Bag Ha se disculpa por haber sido tan dura, por eso le toma de las manos para tranquilizarlo. Asimismo, todos los de la posada encuentran un maletín con dinero, el cual pertenece al señor Choi, quien cuenta que su verdadero maletín fue intercambiado por ese. Gu Ye encuentra un pasaporte y ve que el dueño del maletín es Jin Gu, así que se los enseña a todos, incluyendo a Bag Ha, confesando todo lo que pasó la noche del accidente. Al escuchar eso, ella se siente decepcionada de él por haberse ocultado. Los demás no saben cómo la maleta fue intercambiada y es ahí cuando todos se dan cuenta que esa noche también estaban por la zona del accidente y que el auto de Man-Hoo pudo haber grabado lo que pasó, lo cual confirman al ver el video, en donde ven como un hombre sale con el maletín. El señor Choi lo reconoce y recuerda que se chocó con él cuando iba al baño, lugar donde se intercambiaron sus maletas. Todos deciden ir a buscar a ese hombre y al atraparlo, éste cuenta que había sido contratado para llevar a Jin Gu en su barco. Él vio el incendio y entró para ver si había alguien atrapado, pero al notar que Jin Gu ya estaba muerto, se llevó el maletín que tenía. Bag Ha no sabe qué hacer ahora que se supo lo que pasó, pero al escuchar que Gu Ye iba a entregarse con la policía, lo detiene para decirle que él no es el culpable de nada y que no quiere que también la deje, pues lo considera como un hermano. En cuanto a Hai Jun, él obtuvo otra oportunidad de su abuelo, quien le dice que debe regresar a Estados Unidos para terminar sus estudios. Sin embargo, éste lo estaba dudando ya que eso significaría dejar a Bag Ha, por lo que su madre la busca para suplicarle que rechace a su hijo, lo cual ésta accede. Así que cuando Hai Jun le cuenta todo y le dice que si le pide que se quede, lo hará, ella decide hacer todo lo contrario. Ya con eso dicho, él se rinde y prepara todo para irse, mientras que Gu Ye y Hai Ri se prueban la ropa que usarán para su boda. En el trabajo, Bag Ha se había quedado dormida y al despertar vio que todo se estaba incendiando. Cuando Hai Jun se dirigía al aeropuerto, se detuvo para primero despedirse de Bag Ha. Ahí vio el incendio y por suerte logró salvarla. Aunque eso hizo que perdiera su vuelo, por lo que le dice a ella que deberá asumir la responsabilidad, lo cual ésta acepta, pues ya no puede seguir ocultando sus verdaderos sentimientos por él, ya que fue su gran corazón el que terminó conquistándola poco a poco, pero no podía admitirlo porque no quería que su futuro se arruinara. Hai Jun se presenta ante su familia para decirles que no se fue porque está enamorado de Bag Ha, haciendo que su abuelo lo eche de la casa y del trabajo. Su madre cree que todo es culpa de Bag Ha, por eso estuvo a punto de atropellarla, pero logró reaccionar. Y aunque sí la golpeó, Bag Ha ya no piensa renunciar a Hai Jun y planea seguir hasta el final. Es así como éste termina viviendo con ella en la posada. Llega el día de la boda de Gu Ye y Haeri, pero éste estaba muy confundida, porque ahora que su primo fue echado tenía la oportunidad de ser la futura presidenta de la empresa. Y al contárselo a su madre, ésta mandó que unos matones lastimaran a Gu Ye, quien terminó muy mal en el hospital. Haeri se entera de eso y le dice a su madre que si algo malo le pasa a Gu Ye es capaz de quitarse la vida. Hai Jun se queda en la posada a cargo de Yol Mu, mientras Bag Ha cuida a Gu Ye en el hospital. Es ahí cuando encuentra un UCB dentro de un viejo zapato de Jing Gu. Al ver lo que contenía, descubre que tiene todos los datos contables de la malversación de fondos, en donde se confirmaba que todo era obra de su madre, por lo que la enfrenta y le pide que se entregue. Pero ésta se niega excusándose que hizo todo eso para conseguir más acciones que serían útiles para convertirlo en el futuro presidente. Hai Jun no puede creer todo lo que ha hecho su madre y no puede evitar sentirse culpable, comenzando a cuestionarse si debería entregarle a Bag Ha el UCB, pues si se entera de todo su relación acabaría. Así que antes compra muchas cosas para ella y el bebé. Bag Ha siente como si estuviera despidiéndose y le pregunta si algo anda mal, pero éste no dice nada y sólo la besa. Por otro lado, Eun Ji se convirtió en la novia del presidente Na, quien se enamoró de ella a primera vista. Y cuando empezaron a vivir juntos en su mansión, éste le propuso matrimonio, lo cual ella aceptó ya que siempre quiso tener una vida de lujos, además de que a su lado se sentía segura. Después de tanto pensarlo, In-Suk escribe una carta de despedida y llama a Bag Ha para pedir que cuide a su hijo. Éste no entiende por qué dijo eso, así que llama a Eun-Ji para que vaya a ver si In-Suk está bien. Y al hacerlo, Eun-Ji nota que ésta se tomó muchas pastillas para quitarse la vida. Rápidamente la llevan al hospital, logrando salvarla. Y al enterarse que fue Bag Ha quien la salvó, le pide perdón confesando todo lo que hizo. Ella sólo le dice que la demandará, pues Ha-Jun ya le había dado el UCB. Aunque eso no será necesario porque es la misma Eun-Ji quien se entrega ante la policía, en donde es arrestada al igual que Do-Ji, por lo que le hizo a Wu-Ji. Ésto ocasiona problemas para la empresa, y más aún cuando el presidente se entera que la empresa a la que se unió es el señor Choi, que mantuvo en secreto su trabajo para esperar el momento adecuado y hacer que éste suplique perdón ante la señora Book por haber robado dinero de la posada hace 50 años. El presidente Na estaba tan ocupado con los problemas de su empresa que descuidó sus planes de matrimonio con Eun-Ji, lo cual hizo que ésta se diera cuenta que el amor era más importante que el dinero, al igual que Pon-Ji. Ambos se gustaban pero nunca se dijeron nada por su interés en el dinero, por lo que al final ella decidió dejar todo e irse con él de regreso a la posada. Regresando a los protagonistas, Bag Ha se entera que In-Suk está presa, pensó que eso la haría sentir mejor pero no fue así, pues cuando Hai-Jun le entregó el UCB se despidió de ella porque la culpa que sentía no le permitía seguir a su lado, cosa que la deprimió porque no pensó que llegaría a amarlo tanto. Gu-Ji fue dado de alta del hospital y a pesar que intentó rechazar y olvidarse de Ha-Ri simplemente no pudo porque seguía queriéndola. Ambos visitan a Do-Ji en la cárcel y por fin ella recapacita y acepta su relación. Byung-Ji se entera que In-Suk está detenida y como él ya estaba siendo buscado, enloquece y busca vengarse de Bag Ha. Estaba a punto de atropellarla pero Hai-Jun se interpuso siendo gravemente herido. De inmediato fue llevado al hospital en donde tuvo que ser sometido a una cirugía la cual salió bien y solo faltaba que despertara. In-Suk fue liberada y lo primero que hizo fue ver a su hijo luego de enterarse del accidente agradeciendo a Bag Ha por haber estado a su lado. El presidente Na va a la posada y se disculpa con la señora Book por lo que hizo hace años diciendo que renunciará a su puesto en la empresa por lo que ella acepta sus disculpas. Hai-Jun despierta pero no dice nada lo cual asusta a Bag Ha pensando que lo olvidó pero este le dice que eso jamás podría pasar y la besa. De pronto todos los de la posada son llamados para ir a la empresa Guzion en donde se enteran que el señor Choi es el nuevo presidente. Este los llamó para darles a todos un empleo en la empresa para luego ir a proponerle matrimonio a la señora Book de quien siempre estuvo enamorado lo cual ella acepta. Dos meses después vemos que ya están casados al igual que Ponki y Eun-Ji quien está embarazada. Do-Hi ya está libre y se convierte en una mejor persona al igual que In-Suk quien junto a Choi y Bag comienzan a hablar sobre sus planes para que Hai-Jun y Bag Ha se casen. Gu-Jay y Ha-Ri lograron casarse. Hai-Jun abrió su propia empresa la cual es todo un éxito mientras que Bag Ha se encuentra retomando sus estudios. Y ahora que todo está bien ambos pueden ser plenamente felices. Siendo así el final de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!